Ella es Alejandra López, la intérprete de Amaya Montero. Esta canción la dedico a todos ustedes que siempre han estado conmigo. Muchas gracias. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Y el cielo acostado de tu tiempo en el beso y ese beso a mí en el tiempo. Y el cielo acostado de tu tiempo en el beso y ese beso a mí en el tiempo. Cuéntame en el oído a qué sabes de un mito. ¿Dónde quedan hoy los días en que aquello es un sueño? Cuéntame en el oído. ¿Dónde quedan hoy los miedos? Te aún guarda sus caricias en la caja del recuerdo. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Y el cielo acostado de tu tiempo en el beso y ese beso a mí en el tiempo. El cielo acostado se detuvo tiempo en el beso y ese beso a mí en el tiempo. El cielo acostado se detuvo en el tiempo. Se detuvo en el tiempo. Cuéntame. Cuéntame.